Bueno, muy buenos días, sean todos bienvenidos a la reunión académica de enfermería, el tema del cual hablaremos hoy se refiere al proyecto de investigación que realizamos entre un grupo de compañeros, el cual se llama entonces Experiencias sobre la Maternidad de Adolescentes en la Ciudad de Medellín. El grupo está conformado por José Miguel Jaramillo Gárvez, Karen Isabel Puello Toscano, Joan Sebastián Vallejo Jaramillo y quienes hablan con Esteban Patiño. Estuvimos en asesoría con la profesora Sandra Catalina Ochoa Marín. Bueno, entonces vamos a hablar del planteamiento del problema en el cual entonces hablamos de que el embarazo en edades tempranas se considera un problema social debido a diferentes repercusiones que tienen la vida de las adolescentes, sus hijos, sus familias, además de dificultades a nivel psicosocial, nivel cultural, emocional y económico. Como lo menciona Flores, el embarazo adolescente es un problema de salud pública que requiere atención urgente, por lo que se debe realizar una atención integral más allá del aspecto biológico y abarcar diferentes ámbitos como el aspecto socioeconómico, familiar, cultural y psicológico. El embarazo en edades tempranas interfiere en la dinámica familiar, sentimental, académica y social. En estos ámbitos se identifican diferentes problemáticas que pueden afectar dicha población como lo son la violencia sexual, la situación social debido al conflicto armado, la desestructuración familiar, la alta prevalencia de conductas de riesgo, el bajo nivel educativo, ausencia de un proyecto de vida, la falta de educación sexual, también otras dificultades en cuanto al acceso a salud, educación, justicia y protección. Entre los datos que nos arroja en este caso la UNICEF y la UNICEF y la UNICEF, respecto al embarazo adolescente, habla de un costo anual de 270 millones de dólares. Esto para las regiones de África, América Latina y el Caribe. Las tasas de embarazo de estas zonas son de las más altas, alrededor de 66.5 nacimientos por cada mil adolescentes que tienen una edad de entre 15 y 19 años. En Colombia para el año 2018 se registraron un total de 5.442 nacimientos en niñas entre los 10 y los 14 años y 123.223 en adolescentes entre los 15 y los 19 años. Estas cifras suponen un reto significativo para el Estado, la sociedad y la familia en cuanto a la garantía de los derechos de dicha población. En Colombia desde el 2013 se ha venido trabajando un modelo de servicios de salud sexual y reproductiva llamado servicios amigables para la salud y protección de adolescentes. Este caso entonces ha sido trabajado por el Ministerio de Protección Social y con apoyo de la UNICEF. Este modelo busca contrarrestar todas estas barreras de acceso que se presentan a estos programas de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, un autor como Castillo menciona que estos programas no son eficaces para modificar el comportamiento sexual porque están enfocados en la dimensión cognitiva de la mujer y no involucran la intervención ni la dimensión psicosocial ni otros aspectos. Como otros autores también lo indican, es importante tener en cuenta otros aspectos para poder entonces lograr o abarcar en esta población. Para pasar entonces a hablar de la justificación, hablamos de que el embarazo adolescente se ha abordado en otras investigaciones sobre implicaciones a nivel social y como en puntos de vista más biomédicos. Por lo que esta investigación pues pretende o se basó en las experiencias de maternidad que han tenido estas adolescentes durante el proceso de embarazo y relacionadas con el proceso de policultura. Este proyecto brindó datos e información que sirven como base para elaboración de guías y también complementar protocolos para atender colectivos en contextos similares de manera integral en diferentes esferas, como ya lo habíamos mencionado, psicológica, biológica, social y cultural. Según entonces lo anterior, todo esto es de interés pues para la enfermería y para grupos de profesionales de las ciencias sociales, ya que puede dar información para implementar proyectos que involucren las experiencias de estas jóvenes y así ayudar a otras mujeres que cursen situaciones similares y requieran atención o apoyo social. Además puede ayudar a resolver falencias en los programas de salud sexual y reproductiva y garantizar una atención que sea más solidística, integral e intersectorial, teniendo en cuenta cada adolescente como una unidad. Como objetivo general planteamos analizar las experiencias de maternidad en adolescentes en la ciudad de Medellín. Como objetivos específicos planteamos describir las experiencias de maternidad, apoyo social, familiar y el sistema de salud en adolescentes. También conocer los beneficios que ha generado el proceso de maternidad en la vida de las adolescentes e identificar las principales dificultades frente al proceso de maternidad en las adolescentes. En cuanto a la metodología, tenemos que nuestra investigación es de tipo cualitativo, ya que se implementó el método cualitativo con referencias conceptuales de la teoría fundamentada, como lo son la codificación axial y abierta. Aquí se buscó comprender el comportamiento humano a partir del propio marco de referencia del individuo. Relacionado con lo anterior, se eligió este método de investigación porque el enfoque estuvo ligado con la importancia de comprender la naturaleza o el significado de las experiencias de maternidad en personas con ciertas condiciones o factores que pudieron llegar a influir en su bienestar y en su vida diario. Este hecho presenta gran relación con la temática y la pregunta de investigación. En nuestra población de interés tenemos los criterios de selección, inclusión y exclusión. Estos se escogieron con la finalidad de que se cumplieran los objetivos propuestos en el proyecto. Las participantes fueran mujeres adolescentes que han tenido la experiencia de ser madres. Con los siguientes criterios de inclusión, mujeres adolescentes que se encuentren en el rango de edad de 14 a 19 años, mujeres adolescentes que tengan su primer hijo como mínimo con 6 meses de nacido y adolescentes embarazadas que estén esperando su segundo hijo. Por lo tanto, los criterios de exclusión fueron mujeres adolescentes menores de 14 años y mayores de 20 años y adolescentes que presenten algún tipo de discapacidad cognitiva o del lenguaje. En cuanto a la selección de las participantes, en un primer momento se le dio a conocer al coordinador los criterios de selección, inclusión y exclusión. De acuerdo a esto y según el proceso de cada adolescente dentro de la institución, el coordinador revisó los registros y seleccionó por medio de una lista las posibles participantes. Posterior a esto y haciendo uso de un programa que ordenaba todos al azar, se eligieron las participantes. Más adelante se le dio a conocer al coordinador esta lista. Se concertaron de manera virtual las horas y las fechas de reunión, se respondieron dudas acerca del proceso de entrevista y con cada una de las participantes se habló acerca de la investigación, se realizó el consentimiento informado de forma verbal y el escrito le correspondió al coordinador. Las entrevistas se realizaron con el apoyo también del coordinador de la fundación, quien aseguraba la conexión virtual, luego abandonaba la oficina y la adolescente permanecía con los investigadores, así se garantizaba la privacidad de las participantes y la confidencialidad. Este proceso se realizó de esta manera debido a la contingencia nacional por COVID-19 que impedía la movilización hacia la institución, ya que suponía un riesgo para la salud de las participantes y de los investigadores. En cuanto al instrumento metodológico, utilizamos la entrevista semiestructurada, la cual consistió en una conversación cara a cara entre el investigador y la participante. Esto nos permitió la estructuración de preguntas abiertas y así obtener más posibilidades de expresión de las participantes. Aquí se plantearon una serie de preguntas con una guía previa. Las mismas preguntas fueron planteadas de diferente manera por los informantes, ya que el orden de las preguntas dependió mucho de las respuestas dadas por las participantes. La duración de cada entrevista fue aproximadamente de 1 hora y 15 minutos. Se realizaron de forma virtual por la plataforma Google Meet y las participantes se encontraban en un espacio cómodo, tranquilo, privado y libre de distracciones. El registro de estas entrevistas se realizó a través de las grabaciones en video con previo consentimiento de las participantes. Esto nos permitió obtener la información de manera más detallada y así poder hacer un análisis mucho más profundo y acertado. Además, permitió recuperar las palabras exactas de las participantes sin tener que volver a entrevistarlas. En cuanto al análisis de la información y resultados, el análisis de las entrevistas comenzó con la transcripción y las notas de campo. Con posterior codificación de los datos, esto se hizo de manera abierta y luego se realizó una codificación axial. Igualmente, se desarrollaron matrices de análisis de información. Como bien sabemos, los estudios cualitativos generan demasiada información que debe ser ordenada. Este proyecto obtuvo los siguientes archivos. Revisión bibliográfica. Revisión bibliográfica. En este se pusieron las fichas bibliográficas. Archivo metodológico. Contiene las entrevistas en audio y las transcritas. Y el archivo analítico. Allí se guardaron los memos analíticos, notas de campo, notas de trabajo y mapas conceptuales. También la matriz de análisis. En cuanto a los criterios de rigor, siempre se buscó que la investigación tuviera calidad en cada uno de sus componentes. En cuanto a la credibilidad, para cumplir con este criterio, se planea la devolución de resultados y hallazgos encontrados en la investigación. Para constatar así que los datos recolectados junto al análisis que se hizo, se han reconocido como reales y como parte del contexto actual de las madres adolescentes y sus hijos. En cuanto a la transferibilidad o aplicabilidad, este criterio fue aplicado al establecer un método de comparación constante entre las entrevistas realizadas. Con la finalidad de encontrar similitudes y diferencias entre ellas. Y así facilitar la identificación del momento en que se debía detener la recolección de información o del muestreo teórico. Por lo anteriormente mencionado, la presente investigación se decidió hacer el muestreo con 12 entrevistas. En cuanto a la consistencia o dependencia, se utilizó la triangulación de investigadores con la finalidad de tener diversas observaciones y análisis acerca de las experiencias de maternidad relatadas por las adolescentes. Este método nos ayuda a reducir los sesgos de utilizar un único investigador en la recolección y el análisis de los datos. En cuanto a confirmabilidad y reflexividad, en este sentido, durante la investigación se evitó caer en la falacia holística. Es decir, incorporar o imponer juicios de valor. Es importante mencionar que todas las entrevistas fueron grabadas en audio y video con previo consentimiento de las participantes para posteriormente facilitar su transcripción. Y durante este proceso no se modificó o no se realizó ningún tipo de alteración a las respuestas dadas por las participantes. En cuanto a la relevancia. Se considera que los resultados recolectados de la entrevista satisfacen y cumplen los objetivos propuestos por el proyecto. Las conclusiones y los análisis brindan un aporte significativo para los profesionales de la salud y de otras ciencias humanas y sociales. Diga que genera información útil para desarrollar intervenciones con un enfoque integral. Nos gusta aclarar que con esta información obtenida no se busca disminuir la incidencia del embarazo en la adolescencia. Lo que se busca es que con esta información los profesionales sanitarios complementen o diseñen programas de atención integral en salud para las gestantes y madres adolescentes. Incluyan el conocimiento de sus experiencias y el contexto en el que se encuentran. En esta diapositiva podemos observar el acta de aprobación del comité de ética institucional. Aquí se nos concede el aval. Pues se cumplieron los criterios requeridos para la realización de esta investigación. Aquí se puede observar la fecha del 31 de julio del año 2020. El número del acta y la firma del presidente del comité. También se puede observar la conclusión donde dice que se concede el aval. Además, nuestra investigación fue financiada debido a que logramos concursar y ganar en la convocatoria para el desarrollo de pequeños proyectos del año 2019. Continuando con la exposición, voy a hablarles acerca de los resultados los cuales van a estar presentándose en diversas categorías. Esto es con el motivo de explicarles cómo la maternidad ha llegado a influir en la vida de las adolescentes. Entonces, para empezar con esta categoría, tenemos las características psicosociales de las adolescentes. En este caso, como ya fue mencionado anteriormente, las entrevistas fueron realizadas a 12 adolescentes, donde actualmente todas las participantes se encuentran institucionalizadas en la ciudad de Medellín, bajo la protección del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. También, además de eso, cinco de las participantes son del Departamento de Antioquia, mientras que dos de las adolescentes pertenecen al Chocó, al Magdalena y una pertenece al país de Venezuela. Muchas de ellas nos relataron que ese principal motivo de desplazamiento fue por situaciones de pobreza, situaciones de conflicto, maltrato intrafamiliar, pero además de esto, nos reconocieron que este desplazamiento fue necesario para garantizar una mejor atención en salud, tanto para sus hijos como para ellos, como se nos explica aquí en el siguiente testimonio. En mi casa lo que se ve es mucha violencia por parte de mi familia, pues entonces yo le dije a mi hermanito que yo me iba para el bienestar familiar, porque yo no quería criar al niño en un vicio como ese donde yo me crié. Continuando con los resultados, tenemos que la mayoría de las adolescentes se encontró irregularidad en su escolaridad, ya que no había aún sí una correspondencia entre la edad y el grado que se estaban cursando. Eso fue debido a unas constantes interrupciones que hubo en todo su proceso académico. Esto fue según el sistema educativo colombiano, que fue acorde con la clasificación internacional normalizada en la educación. Entre las principales causas que se dieron acerca de la deserción escolar se encuentran toda la parte de la gestación, esos problemas económicos y problemas interfamiliares que vivieron las adolescentes. Entre esos tenemos un testimonio en el cual nos habla. Pues no sé, me iba muy bien en el estudio, pero llegó un momento en el que mi mamá ya no quiso y no me dejaba estudiar. También hablamos acerca de esas relaciones que han tenido las adolescentes con los padres de sus hijos. En este caso, cinco de las participantes nos afirmaron que contaban con el apoyo económico, emocional y afectivo por parte de los padres de sus hijos. Sin embargo, por todas las experiencias que nos han relatado, también se establece que esos apoyos son inestables y son frágiles. Y además de eso, se han visto reducidos por la pandemia por el COVID-19 que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, aquellas adolescentes que en sí no contaban con ese apoyo por parte del padre de sus hijos, nos comentaron que vivieron diversas situaciones, como por ejemplo un maltrato durante la relación y abandono por parte de su pareja al enterarse de su paternidad. Así nos lo describe a una de las adolescentes. Este no responde por el niño desde que yo quedé en el embarazo. Este recibe de mí y solamente quedé yo con mi familia, que mi familia es la única que me apoya. Ya pasamos a la segunda categoría, que en la segunda categoría ya nos están hablando acerca de todo lo que sería la vida cotidiana de las adolescentes antes del embarazo. Antes de la gestación en sí, las adolescentes manifestaron mayor preferencia por estar en la calle, ya que en sí ellas realizaban diferentes actividades como trabajos de agricultura, trabajos informales, salir a fiestas o estar con amigos. Además, todas las actividades cotidianas que ellas vivieron se vieron afectadas cuando se convirtieron en madres, ya que tuvieron nuevas responsabilidades, como por ejemplo trabajar, para brindar una forma de sustento tanto para su hogar como para su hijo. Incluso adicional a esto, los adolescentes nos comentaban que realizaban actividades ilícitas, como por ejemplo la venta de sustancias psicoactivas, lo cual es resaltado por la siguiente participante. Cuando tenía 14 y medio, conocí a una muchacha que trabajaba en una plaza vendiendo vicio, y pues yo vivía con ella. También la ayudaba y me mantenía ahí con ella. Hablando acerca de las adolescentes con un entorno familiar, conflictivo, para algunas incluso el propósito de permanecer fuera de su hogar era básicamente evitar ese entorno conflictivo en que vivían en su hogar. Incluso nos relataban haber sido víctimas de maltrato intrafamiliar. Por esta razón, incluso ellas nos hablaban de que preferían pasar más tiempo con su círculo social que con su familia. Así nos lo explica una de las participantes. Yo me levantaba, me bañaba, desayunaba, me iba para donde mis amigas, yo mantenía más en la calle que en la casa. Acerca del consumo de sustancias psicoactivas, en nuestra investigación, siete de las participantes nos comentaron que habían consumido sustancias psicoactivas, pero las principales causas por las que consumieron eran esas formas de huir de los problemas, las relaciones intrafamiliares disfuncionales, maltrato, vivir en hogares de paso, tener padres ausentes o incluso simplemente fue por satisfacer la curiosidad. Eso se evidencia en el siguiente testimonio. Consumía desde que tenía también siete años, porque yo vivía con mi papá y mi papá es drogadicto. Entonces él me enseñaba a tirar toda clase de emisión. Ya hablando acerca de ese apoyo social de las adolescentes, en este caso se nos ha explicado que cuatro de las adolescentes no contaban con ese apoyo emocional por parte de sus padres, debido a lo que ya les comentaba anteriormente, ese constante conflicto en que vivían. A pesar de ello, sí se nos comunicó que ocho de las participantes contaron con apoyo emocional por parte de algún miembro de la familia. Incluso en el caso de ellas, muchas materializaban ese apoyo emocional, ya sea con visitas, con llamadas, o también con algún objeto que recibieran por parte de la familia. Pasamos a la tercera categoría, que en esta tercera categoría tenemos el embarazo como una sorpresa en la vida cotidiana de las adolescentes. Para este caso, la mayoría de las adolescentes afirmaron que su embarazo no fue deseado ni planeado. Sin embargo, manifestaban también deseos de ser madres. Acerca de la maternidad en sí, las jóvenes nos explicaban que aceptaban que tenían pocos conocimientos sobre esas consecuencias que debían asumir al adaptarse a ese nuevo rol. Al momento también de enterarse que estaban en embarazo, las participantes sintieron felicidad porque asociaban esto con tener una nueva compañía y un nuevo apoyo en sus vidas. Sin embargo, también se encontraban presentes sentimientos de angustia debido a esa incertidumbre que tenían por su futuro y también el de su hijo. Aquí tenemos dos testimonios en donde el primero nos comenta de que no que fuera planeado, pero si Dios lo mandaba, obviamente yo lo iba a aceptar. Y en el siguiente relato tenemos, ¿por qué tenía alguien? Pues una compañía. Sin embargo, también tenemos el presente de que no todas las experiencias de maternidad han sido positivas. Por ejemplo, el caso que tenemos aquí de la siguiente participante en donde nos comenta. Cuando él estaba en la bárbica me fastidiaba, no me gustaba. Él se me montaba en la boca del esómago y comenzaba a darme muchas patadas. Por eso era que yo no quería a mi niño y cuando nació, ahí cierra la luz de mis ojos. Me cambió la vida. En cuanto a toda la parte de esos miedos y dificultades, entre los temores más frecuentes durante esta etapa estaba el contarle a sus familias acerca de esta noticia. Una de las participantes nos relata. Me fue muy mal porque tenía miedo de decirle a mi mamá y a mi hermana. También había sentimientos de angustia en cuanto a esa situación económica, a esas opiniones también de los familiares y de los conocidos, pero también había esa angustia acerca de la falta de experiencia en los cuidados de la maternidad. Se presentaron también muchas dificultades, entre ellas estaban. Es el cambio en las relaciones sentimentales y también los cambios en las relaciones familiares. Sobre todo se presentó rechazo por parte de la madre hacia el estado en que se encontraba la adolescente. La edad también fue otra dificultad que se presentó, ya que algunas de las adolescentes en un principio nos expresaban que se sentían como unas niñas al cuidado de otros niños. Incluso también en este caso hubieron otras participantes que nos relataron no sentir este miedo porque desde su punto de vista, el haber tenido experiencias cuidando a sus sobrinos o cuidando a hermanos menores, ya les daba a ellos como esa preparación para enfrentarse a ese proceso de maternidad. Otra dificultad que se presentaba era ese acceso al sistema de salud. Actualmente todas las adolescentes en la fundación se encuentran afiliadas al sistema de salud. Sin embargo, antes durante su etapa del embarazo se encontró que hubo un ingreso tardío al sistema de salud y por ende también hubo un ingreso tardío a los controles prenatales. Esto sigue evidenciando esa barrera en el acceso de salud que existe aún en Colombia. Esto se evidencia también porque hubieron limitaciones para acceder tanto a los medicamentos, a esos suplementos y esas vacunas que son muy importantes para un desarrollo adecuado del embarazo. Lo podemos evidenciar en el siguiente testimonio. Porque como la entrada de los controles tenía que mostrar una muestra de embarazo en sangre, como no hacíamos plata, no nos ha alcanzado. Ya pasamos a la cuarta categoría en donde se nos va a hablar acerca de las experiencias de ser mamá. Actualmente en este caso cinco de las participantes tienen algún tipo de contacto con los padres de sus hijos. Incluso ellas nos manifiestan que reciben cierto apoyo por parte de esos y que al regresar de la fundación consideran regresar con esa pareja. Incluso también algunas adolescentes nos relataron que comenzaron como a recibir más apoyo emocional o económico y que las relaciones con sus familiares mejoraron mucho después del nacimiento de su bebé. Pero aún así se analiza como a profundidad todos los relatos donde se mencionaba su dinámica familiar y aún así se puede observar que existe cierta disfuncionalidad y fragmentación en esas relaciones familiares. Hablando acerca de esas proyecciones metas a futuros que tienen las adolescentes, las participantes de esta investigación nos manifestaron tener esas intenciones de luchar por un futuro mejor, tanto para ellos como para sus hijos. Esto se puede evidenciar porque una de las participantes nos mencionó estar realizando ciertos estudios técnicos con el fin de llegar a un nivel profesional. En cuanto a toda la parte de su percepción como madres, nos expresan esa importancia de tener un hijo en sus vidas por la compañía y porque ven esta compañía de su hijo como un orgullo para su vida y como un motivo para continuar con su proyecto de vida. Incluso también tenemos una parte muy curiosa en donde las participantes se han ido adaptando, nos comentaban que se han ido adaptando a medida que van pasando por ciertas circunstancias hasta desarrollar lo que ellas llaman ese instinto materno, el cual consiste en básicamente reconocer qué necesidades tienen sus hijos y de qué forma ellas pueden responder a estas necesidades. También nos comentaban que entre las experiencias más agradables de ser madres se encontraban el poder salir adelante a pesar de todas las circunstancias difíciles que se les ha presentado en la vida y también manifiestan que su felicidad más grande es compartir tiempo con sus hijos, como es la experiencia agradable. Lo más difícil para ellas de ser madres es el poder controlar el comportamiento de sus hijos y el tener paciencia con ellos, sobre todo en los momentos en que hacen mucha fataleta y mucho berrinche. Tenemos un apartado especial en esta investigación en donde pedimos que nos pudieran contar qué consejos le podrían dar a sus participantes a otras adolescentes que vivieran situaciones similares a las que ellas tuvieron. En este caso, los consejos estuvieron relacionados en pro de enfrentar esas dificultades, de buscar apoyo y compañía y de superar esos miedos en cuanto a la falta de conocimientos sobre la maternidad. Esos son dos testimonios acerca de lo que les expuso anteriormente. En uno de ellos tenemos, he sido una mujer guerrera que nunca se dio por vencida, que siempre quería alcanzar lo que ella se proponía, lo alcanzaba y lo sigue alcanzando. Otro es, verlo a ver todas las mañanas con sus risas y con esos cuatro dientes que tiene, que él se ríe y se le ven esos dientes. Y eso es muy lindo porque siempre me da más ánimo de seguir más adelante, que siga luchando. Ya para finalizar, tenemos la quinta categoría en donde vamos a hablarles acerca de esa importancia, de ese apoyo institucional en las experiencias de ser madre. Para este caso, el apoyo institucional no solo nos centramos en la fundación, sino que también nos centramos en ese apoyo que ha brindado el personal de la salud. En el caso de la fundación, todo ese trabajo que realiza el equipo interdisciplinario ha tenido un gran impacto en la vida de cada una de las adolescentes, porque también hacen actividades educativas y diversos trabajos, básicamente enfocándose en restablecer el bienestar tanto de ella como de sus hijos. Y también aportar significativamente su proyecto de vida. Estas actividades también brindan diferentes formas para sobrellevar y también para afrontar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de la madre y como también pueda poner en riesgo la integridad de su hijo. En el caso del personal de la salud, las adolescentes nos manifestaron que se sintieron acompañadas y apoyadas desde el ámbito emocional y motivacional por parte de estas personas, porque recibieron un apoyo que les brindaba tranquilidad y también disminuyeron esa sensación de angustia al enfrentarse a una situación que para ellas era nueva y que para ellas también era desconocida. En el caso como de pasar por todo su proceso de maternidad y de enfrentarse al parto y al posparto. Sin embargo, en otro apartado también nos comentaron que otras, pues que en el caso del personal de salud, algunas expresaron no haber recibido en sí una educación muy contundente acerca de los cuidados posparto. La importancia de la lactancia materna y los cuidados con el recién nacido, que sabemos que es algo fundamental en el caso de esta etapa. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bueno, como ya lo hemos hablado, el proceso de maternidad es una situación que genera cambios en el adolescente, incluyendo la dimensión biológica, familiar, espiritual, emocional y sociopolítica, también ético-moral, tal como lo menciona México, y colaboradores, en el que este es un proceso, pues, muy complejo de salud pública, en el que incluye, pues, la configuración sociocultural, y en donde los aspectos sociales, económicos y culturales incluyen demasiado en entender los modos, en entender, sí, los modos en los que el adolescente describe sus experiencias de maternidad, incluso antes de la concepción del bebé. Allí se comprenden cada una de las complicaciones en salud del binomio madre e hijo, el maltrato intrafamiliar que ya recibe, la deserción escolar, la alteración emocional de la madre y de su familia, tal como lo menciona Mora y Hernández, en el que muchas de las chicas pueden perder autonomía, de las relaciones sociales, el aplazamiento o estancamiento del desarrollo personal, debido, pues, al rol materno y a las responsabilidades que ella debe de asumir. También estas chicas confrontan diferentes problemas de maltrato físico y psicológico por parte de sus parejas sentimentales y propiamente también de su familia. Lo anterior es relacionado, pues, con lo que nos dice Loredo Abdala, en el que la minoría de los casos, su familia las apoya, pero en otras ocasiones deben vivir con la familia de su novio. Entonces, allí ellas deben de adquirir nuevas responsabilidades e incluso pueden recibir también un maltrato físico y psicológico. Allí también la deserción escolar se ve bastante afectada por la carga emocional, por el cambio físico que la chica se ve en su cuerpo y también el entorno negativo en donde ella vive. Allí, por ejemplo, ya se van a sentir juzgadas y desaprobadas tanto por su familia como por sus profesores, por sus compañeros, por sus vecinos. También allí se manifiesta, pues, con lo que las chicas hablan sobre el miedo al dar la noticia a sus familias, a sus padres e incluso a sus amigos, por ese miedo de culpa, por la culpa que ellas tienen muchas veces por el juicio que temen recibir. Aquí, por ejemplo, Tahulfor nos menciona en el que la adolescente recibe pautas, conductas, hábitos y valores para toda su vida, que les va a permitir, pues, adaptarse a su nuevo estado. Entonces, allí ellas van a adquirir estas nuevas responsabilidades y no estar del todo preparadas para ello, se van a sentir desorientadas y confusas, con un sentimiento de culpa y de frustración por su nuevo estado. Tal y como se ve reflejado en lo que nos dice Mora Cancino y Hernández Valencia, en el que muchas veces esas chicas van a estar totalmente desorientadas, incluso entran en un estado de depresión y ansiedad, e incluso rechazan a su bebé. Allí, por ejemplo, el proyecto de vida se va a ver afectado, siendo este, pues, un modelo ideal sobre lo que la adolescente quiere o espera para su vida. Allí definiendo su visión hacia el mundo, desde dónde lo quiere ver y cómo quiere que la vea. Es por eso, pues, que el acompañamiento de la institución en el que las chicas, pues, han recibido toda esta compañía se considera un factor bastante importante en el colectivo, influyendo, pues, de manera positiva en la elaboración, pues, del proyecto de vida. También las chicas manifestaban, pues, un deseo de retomar sus estudios, de acceder a una educación superior y poder, así, pues, brindarle una mejor calidad de vida a sus hijos y una mejor calidad de vida para ellas. En cuanto al sistema de salud, muchas de esas chicas manifestaban que les ponían muchas barreras en la atención y ellas, por inexperiencia, pues, no hacían nada al respecto, incluso se atrasaban en todo ese proceso de atención médica y de enfermería para recibir, pues, a su hijo. Sin embargo, esas chicas manifiestan que por parte del profesional de la salud, específicamente de enfermería, recibieron, pues, una experiencia muy agradable y un gran apoyo y brindando un acompañamiento, pues, constante y que sirvieron mucho de apoyo emocional y motivacional, buscando en todo momento y en la atención darles tranquilidad y disminuir, pues, la angustia que para ellas fue un apoyo muy satisfactorio y muy gratificante. Sin embargo, es válido resaltar que el cuidado se debe de humanizar cada día más brindando, pues, este cuidado que disminuyan las complicaciones o los factores, pues, de riesgos a los que se encuentran expuestas estas adolescentes, cumpliendo, obviamente, pues, con los objetivos del milenio y la responsabilidad social que se tiene con las adolescentes y también, pues, propiamente con la nación. Luego de todo este proceso de análisis y discusión, llegamos a las conclusiones. Como equipo determinamos, las experiencias de la maternidad de las adolescentes se ven permeadas por múltiples circunstancias personales, contextuales y de salud. Aquí es donde el apoyo de sus redes sociales, familiares e institucionales juegan un papel muy importante y definitivo en la superación de esta situación y en la proyección de sus vidas. Además, conocer las experiencias de maternidad desde un punto de vista de las adolescentes y su contexto es un aporte significativo para los profesionales de la salud y otras ciencias humanas y sociales, debido a que esto genera información útil para desarrollar intervenciones con un enfoque integral y holístico. También los programas de salud y de apoyo a la salud de los adolescentes deben realizarse de forma interdisciplinaria e intersectorial, ya que éstas deben estar enfocadas al mejoramiento de estos programas o políticas públicas que aborden temas relacionados con la educación sobre la salud sexual y reproductiva. Para finalizar, estos resultados de la investigación son un complemento y un aporte al diseño de programas de atención integral en salud para las gestantes y madres adolescentes, con los cuales incluyen el conocimiento de sus experiencias y el contexto en el que se encuentran. Muchas gracias. También queríamos agradecerles a ustedes por asistir a este encuentro, a esta reunión académica en enfermería. También queríamos hacerle un agradecimiento a la institución que nos permitió realizar esta investigación, también a las adolescentes que nos permitieron acercarnos a sus vidas y que nos otorgaron estos relatos. También le queremos agradecer a la Universidad de Antioquia y a la Proctería de la Enfermería por brindarnos este espacio para dar a conocer nuestra investigación. Muchísimas gracias. Gracias.